...colectivos, miembros de la comunidad educativa. Hoy estamos aquí para dar inicio al primer Agro Expone, con el fin de mostrarles a ustedes las actividades que se desempeñan en nuestra institución educativa. Esta exposición es el resultado del esfuerzo, compromiso y dedicación de nuestros alumnos día a día, ayudados por todo el equipo docente y directivo que tienen como meta perfilar a nuestros estudiantes con una formación integral humanística y técnica que los potencie para continuar estudios universitarios o para integrarse en empresas productivas y realizar emprendimientos propios. Belgrano la soñó flameando en cada rincón de la Argentina. Celeste y blanca como el cielo, le mando al mundo su majestad, sus ansias de libertad. Hace su ingreso la bandera de ceremonias de nuestra escuela, portada por Caunedo Ramiro y sus escolta, Iruta Ezequiel y Pieroni Ramiro. Al entonar las estrofas del himno nacional argentino, unimos nuestras voces, cantemos expresando nuestros sentimientos. A continuación, la vice-directora María Emilia Benavínez dará unas palabras de bienvenida. Alumnos, docentes, personal docente, autoridades, vecinos, profesores y alumnos de la Escuela 6031, bienvenidos. Hoy nos hemos reunido para dar inicio a Expo Agro, proyecto de la Escuela Agro Técnica número 335, que tiene como objetivos centrales difundir las actividades que los alumnos desarrollan en las escuelas y en las áreas prácticas como huerta, granja, producción de hortalizas, entre otras. Exponer los productos elaborados por ellos y ofrecerlos a la comunidad. Compartir una jornada de trabajo diferente al dictado acostumbrado de clases en la escuela o en el premio rural de nuestra escuela. Interactuar con otros alumnos que han sido invitados y ofrecer a la comunidad algunas charlas sobre temas vinculados a la producción agropecuaria. Simplemente decir que este proyecto es el resultado de acciones pensadas, planificadas y llevadas a cabo durante todo el ciclo lectivo. Es producto del esfuerzo de nuestros alumnos y de los profesores, aunque no solo del esfuerzo, sino también del entusiasmo y del compromiso de todos. Muchas gracias. Que lo disfruten. Nada más. Despedimos a la bandera de ceremonia en silencio. Agradecemos que permanezcan en silencio para el retiro de las banderas. Agradecemos a todos los presentes y damos inicio al primer agro-expone. Entonces, para que ustedes puedan valorar la verdad de los prestados, los invitamos a recorrer las áreas de trabajo y conversar con los alumnos que son el objetivo primordial de nuestra razón de ser. Agradecemos la presencia de la Escuela 6031, Centro Santo Doro FM Universal. Muchas gracias y a disfrutar. Estamos con Enrique Lafón, director de la Escuela Agrotécnica, en un momento muy especial porque ya se ha dado inicio a este agro-expone 2014. La primera muestra, Enrique, seguramente de otras que van a proyectar para los próximos años, ¿no? Sí, creo que sí. Que esto es en el marco de tratar de demostrarle a la comunidad lo que la escuela hace, en todo sentido. Entonces, creo que en la forma que está planteado va a tener éxito y que lo vamos a repetir todos los años. ¿Cómo surge la idea de hacer esta exposición? ¿Cómo han trabajado los chicos durante este año? Porque con el cuerpo de docentes siempre decíamos que se estaba haciendo mucho en el colegio, pero que creíamos que gran parte de la comunidad no lo conocía. Entonces, de alguna forma había que mostrarlo, alguien se tiene que enterar. Creo que el ámbito ideal para hacer esto debería haber sido el campo, pero bueno, vemos cómo funciona hoy acá y probablemente el año que viene podamos transportar o hacer que la comunidad se acerque al campo. Sabemos que está circulando una rifa también en esta exposición que tiene que ver con recaudar fondos para lo que es recuperar aquello que se perdió en los robos que hubo en el espacio que tienen ustedes agropecuario. Sí, también esto surge idea de los chicos porque, bueno, el grupo electrógeno que queremos comprar es un grupo un poco grande y esto aumenta mucho los costos. Si bien estamos respaldados en un 40, 50% del valor por la serenísima, Aceitera de esa estuvo negociando el precio de la instalación, pero bueno, hacía falta algo más de dinero. Entonces los chicos dijeron, bueno, hagamos una rifa y vendámosla a la comunidad y de esa forma llegaríamos a juntar el dinero necesario para poder instalarlo. Sí, hoy se terminan de vender los números, ya hay gran parte vendida. Creo que con esto 10.000 pesos se juntan con la rifa, el mes que viene estaríamos en condiciones de adquirir el grupo. Hablando exclusivamente de lo que es Agro Expone, también destacamos la participación institucional porque hay chicos del séptimo año de la escuela 6.031. Sí, este año, como hacía ya un tiempo, se venía haciendo, hemos pedido la colaboración a todas las escuelas primarias para poder llevar los chicos del séptimo grado a las instalaciones agropecuarias del campo y bueno, ellos en devolución a la forma que lo hemos atendido, vienen hoy a la inauguración. ¿Cómo resultó esta actividad que los chicos viajaran hasta el campo que tiene la escuela? Fue muy lindo, muy lindo, porque bueno, no todos los chicos tienen orientación agropecuaria, pero al ir, al ver las instalaciones, ver los animales, ver cómo trabajan los alumnos de esta escuela, se han entusiasmado, se han motivado y bueno, hemos recibido felicitaciones de muchos docentes también. Claro, porque la escuela 6.031 tiene también el espacio de huerta, ¿no? También creo que hay varias escuelas que tienen algún espacio de huerta, entonces creo que en muchas escuelas ya se ven los perfiles de los alumnos y bueno, eso es lo que queremos, mostrarles a ellos qué es lo que hacen. Enrique, tienen muchas actividades programadas para este jueves, ¿hasta qué hora van a estar con la exposición? Mira, a última hora viene un grupo musical, que es uno de los integrantes ex alumnos de esta escuela, así que hasta que haya gente van a estar tocando. Así que a la tarde la gente también puede visitar, y es en horario corrido, solamente al mediodía un corte para, bueno, lo que es un refrigerio y demás, pero siguen. Claro, darle un descanso a los chicos, un refrigerio y a la tarde seguimos. Enrique, muchas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la visita. Estamos con Sandra Espada, docente de la Escuela Aerotécnica, en esta primera Agro Expone. Bueno, Sandra, ¿cómo vienen trabajando ya en estos primeros minutos de la muestra? La verdad, estamos muy contentos y muy felices, porque uno ahora se da cuenta o ve el trabajo de todo el año. Lo hablábamos con otra profesora que preparó toda la parte de tecnología, donde los chicos hicieron construcciones, y ahí decíamos, es el trabajo de todo el año, todos nos encontramos, mostramos, y esto está bárbaro. Los chicos súper entusiasmados también. Súper entusiasmados, tienen una alegría, sobre todo están repartiendo plantines, están vendiendo algunos productos que elaboraron, así que estamos muy contentos. Bueno, el esfuerzo de todo el año plasmado en esta primera exposición, también el director nos contaba que la idea es continuar el próximo año. Exacto, sí, sí. La idea es seguir, continuar haciéndolo, mostrar nuestro trabajo, y bueno, la verdad que uno siente mucha felicidad. Yo estoy en esta escuela desde los inicios, entonces a lo largo del tiempo ver cómo esto creció, los logros, como habrás visto, hay todas unas maquetas donde muestran lo que van a ser las nuevas instalaciones de cerdos, las nuevas instalaciones de producción de huevos en el campo. Esos son proyectos que se han logrado este año, que han sido aprobados, y hay empresas que colaboraron para que esto se lleve adelante. Entonces, estamos muy contentos con estos logros y que podamos también, como dije antes, mostrar esto a esta altura del año. Sandra, felicitaciones y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias y gracias a ustedes que siempre tienen el espacio.